Soy Agustín Ayadela Torre, director de la Escuela de Gobierno y Planificación, que acaba de ser creada por nuestra Universidad Alas Peruanas. Esta escuela de gobierno tiene como objetivo dedicarse a la docencia, sobre todo a los posgrados, a la investigación y también a prestar servicios tanto a entidades públicas como privadas. Las entidades universitarias más prestigiadas en nuestra región, en América Latina y en el mundo, tienen este tipo de instituciones porque el objetivo es reflexionar desde la academia y contribuir a que el Estado, que nos representa y nos interesa a todos los ciudadanos, se organice de la mejor forma. Por eso es que el rectorado ha decidido dar este paso y me ha dado este encargo honroso de dirigir esta primera escuela de gobierno y planificación de la Universidad Alas Peruanas. ¿Qué cosa es lo que vamos a ofrecer? Les señalaba que vamos a poner el acento en posgrados, básicamente a distancia, también haremos algunos presenciales, pero el objetivo es poder usar estas modernas herramientas y tecnologías de la información para llegar a todo el país, inclusive al extranjero. Van a especializarse, por cierto, en temas relacionados con la administración, con la gobernabilidad, con el desarrollo económico y social. Y vamos a trabajar también, por supuesto, la investigación y servicios que tiendan a mejorar y ofrecer con alta calidad tanto proyectos de investigación como de desarrollo a entidades públicas y privadas. ¿Cuál es el primer producto que estamos ofreciendo? Una maestría en planificación estratégica del desarrollo. Este es un tema muy importante porque en los últimos años, al recrearse el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y el Sistema Nacional de Planificación, hemos recuperado una herramienta que había sido abandonada por largo tiempo. Es decir, en el país, desde los años 90, se había dejado por completo de hacer planificación. Y este instrumento ha sido revalorado, no solamente en el Perú, sino en toda América Latina, porque se considera que es algo básico para poder generar un proceso de desarrollo concertado y mucho más ordenado. Y por eso es que, con la experiencia que hemos venido teniendo en estos últimos tres años, dirigiendo el CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, es que hemos querido brindar un posgrado con estas características. ¿Cómo lo estamos pensando? En primer lugar, a distancia, para tratar de llegar a la mayor cantidad de personas. En segundo lugar, un posgrado que tenga como objetivo el atender a funcionarios del Estado, que están actualmente en ejercicio de la administración, tanto local como regional, así como a nivel nacional. Y también, por cierto, al sector privado interesado en participar en este proceso concertado, porque esa es la idea del nuevo Planeamiento Estratégico. Esto se va a desarrollar a través de cuatro ciclos, de cuatro cursos, cada uno de ellos. Cada curso se va a tratar a lo largo de un mes. ¿Y cómo hemos pensado, cómo hemos organizado estos cursos? Hay un primer planteamiento, una primera línea, que tiene que ver con cursos de carácter teórico. Donde revisaremos las teorías del desarrollo, donde veremos cómo es que el actual proceso de globalización importa de manera decisiva para saber cuál va a ser el futuro de nuestro país. Vamos a analizar temas que tienen que ver con el ordenamiento territorial, con el desarrollo social, y dotar de esa forma al estudiante de un conocimiento cercano, contemporáneo, actualizado, sobre estas teorías y sobre el proceso de desarrollo. Vamos a tener otros cursos de carácter instrumental, que tienen que ver con la construcción de indicadores de impacto, con la formulación de proyectos, con la evaluación de políticas públicas, que permitirán entonces que en el día a día, el funcionario o quien quiera tener un mayor nivel de conocimiento en estos temas, conozca y maneje las herramientas que son ahora usadas internacionalmente. Y vamos también a explicar y a tratar detalladamente los sistemas nacionales que ayudan al proceso de desarrollo. Vamos entonces, en ese sentido, a tener cursos sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública, el Sistema Nacional de Presupuesto y el propio Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. De tal forma que se puedan conocer todos los elementos que conforman estos factores, estos sistemas, que son un aspecto muy importante de la organización del Estado. Y vamos también, por cierto, a tener seminarios de tesis en los dos últimos ciclos, porque la idea es que no solamente haya una atención del estudiante al desarrollo de los cursos a lo largo de estos meses, sino que pueda efectivamente graduarse con la presentación, ya sea de un proyecto de investigación o de un proyecto de desarrollo. Y esto nos permitirá en un seminario de tesis en el tercer ciclo y uno segundo en el cuarto ciclo, hacer que el estudiante tenga el material suficiente ya para que en un tiempo prudencial pueda presentar su tesis y finalmente graduarse. Esta maestría está pensada, como he señalado, en función de un avance sustancial que se ha dado en nuestro país, que es la aprobación del primer plan estratégico de desarrollo nacional hacia el 2021, desde una concepción global que entiende al desarrollo en sus aspectos económicos, políticos, sociales, en el manejo de los recursos naturales, en la aplicación del concepto del desarrollo sostenible. Y de esa forma nos estamos colocando a la vanguardia de los países latinoamericanos. Entonces, por eso hemos considerado importante que desde la universidad se ofrezca un curso que recoge esa experiencia y al mismo tiempo permita, en una sinergia con el aparato público, mejorar las condiciones del ejercicio administrativo. Entonces, estamos ofreciendo una maestría que es la primera que se da en el país con estas características, con un equipo de primer nivel que trabajó junto conmigo en la formulación de este plan, de una manera concertada, se ha consultado con varios centenares de expertos, con varios miles de consultas a través de las herramientas electrónicas, de las redes sociales, y finalmente esto fue promulgado en junio de este año ya como un elemento vinculante que hace que todo el Estado se ordene en función de este plan nacional. Es decir, los municipios, las regiones, tienen que ordenarse, tienen que articularse, y por fin tendremos metas, objetivos de desarrollo a alcanzar de aquí hasta el bicentenario de la independencia. Esta maestría va a iniciarse el 17 de octubre, ya se empezaron las inscripciones, están en pleno curso, es un precio moderado, en total debe durar unos 18 meses, cada curso, como digo, va a durar un mes, son 16 cursos, incluidos los seminarios de tesis, y yo los invito entonces a participar, tanto a los funcionarios, como a aquellos que quieren incorporarse al sector público, y también a las empresas o los organismos no gubernamentales, o aquellos que hacen vida universitaria, porque creo que esto les va a permitir un acercamiento de primera mano a esta herramienta fundamental para el desarrollo. Y esta va a ser la primera actividad de nuestra flamante Escuela de Gobierno y Planificación. Muchas gracias.